El swing Yo no lo sé, yo voy a ir para cuidar Yo voy a ir para cuidar Seguro yo no voy a cuidar No, ellos se lo saben, se saben, como no le ayudan Pero no, no, como tú seguro Tuve nada, pero no os voy Exacto, yo también voy, me acuerdo de cada cosita Porque yo también tengo... Es el más raro, yo era el asistente del juego Yo no lo voy a cuidar Cuando íbamos a correr el swing, yo corrido el swing Corrido, corrido el swing Nunca no De abajo, entra por abajo Le daba su coste rojo también Porque él ve como la chaca Ah, no, así es el bueno No, yo no, y además... Cualquier cosita, una chaca No, yo cogía la matemática Yo cogía la matemática, ¿sabes? relajándolo Cuando él no estaba la... Yo me paraba y a decir... Yo meditaba, dije, que dictara la operación Y la mujer le dije, explícame, huracán Y ahí era que yo cogía la matemática No, yo no... Ni cuadernos de matemática, ¿no? Eso... Cuando estaba caliente con él le llevaba fichas Tenga, profe Sí, yo me he he... Ya Juan, sí... No me la hace todo bien Y la de francés está, lo que... En el medio del teño, los guantes, y ahí se hace la chaca Y la de francés está, lo que... No morena ahí, güey, no morena Una y una Me hago pellicones a nadie Yo profe, si no lo voy a cobrar Profe, yo no lo voy a cobrar Gracias, mi amigo Mira lo que estamos yo para hacer Ya no voy a mirar a que se me está... ¡Gracias!